¿Cómo hacer con los niños que tienen que caminar aproximadamente 3 kilómetros para llegar a sus clases? El Estado no se mete, el Estado tiene mucha plata hoy y no se mete. Pudieron comprar los ámbulos y llevarlos y traerlos, cubrir la gasolina, el sueldo de los que manejan, de los conductores, pero no lo hacen, porque simplemente están más preocupados en la asesoría de biología de género y otras cosas más, antes que verdaderamente dar educación de calidad, con infraestructura, con internet, con computadoras, con tablets, con pizaras inteligentes y otras cosas más. Bueno, como el Estado no se preocupa por eso porque no compite, no le interesa competir, no le importa de calidad porque no compite. El problema de la escuela pública, pues está tal y es que como no compite, no tienen por qué esforzarse. Aparte han aprobado 14.000 profesores, este congreso repugnante, profesores que han desaprobado en la carrera magisteria en el examen y han sido incorporados como nombrados. ¿Un nombrado por qué se tendría que esforzar? Voy a responder tu pregunta explicándote con la pizarrita, creo que va a ser muy difícil. Muy bien, imaginemos que hay tres pequeños pueblos en una localidad, en una región. Esta región tiene una provincia, una provincia humilde, donde tienen tres pueblos que el colegio público más cercano se encuentra lejos, a tres kilómetros. Estos tres pueblitos tienen a niños que estudian, pongamos que en cada pueblo hay 30 niños, ¿ok? 30 niños que tienen que ir al colegio. El colegio estatal no tiene por qué esforzarse para incentivar la llegada de los estudiantes. Porque como son niños pobres, no tienen para pagarse una privada, no le va a quedar otra que ir a ese colegio estatal. Entonces, ¿por qué se van a tener que esforzar? Si igual van a tener que ir ahí. ¿Por qué tendrán que darle movilidad, alimentación, uniformes y todas las herramientas de trabajo? Si al final están resignados a irse a ese colegio. Los papás de estos niños que son 90 en total van a tener que llevarlos siempre al colegio estatal. Y no hay una movilidad porque el colegio estatal está más preocupado en pagar a los profesores, subirle la carrera magisterial, aprobarlos o nombrarlos, aún habiéndose aprobados los exámenes, porque son, no todos, no todos, porque son más de 380 mil profesores, no todos los estatales son malos, pero hay un gran número que están parasitariamente viviendo de nosotros. Entonces, están más preocupados en pagarle sus sueldos que en darle educación de calidad a estos 90 niños. ¿Qué haríamos en el sistema de voucher? Cada uno de esos niños tendría un voucher, vamos a multiplicarlo, cada uno de esos niños ahora tendría un voucher de 6600 soles. ¿Ok? 6600 soles. Entonces, cada niño significaría 6600 soles anuales. Entonces, ahora el niño o el papá de los niños no es el hombre de baja condición económica, de problemas económicos, que no le queda de otra que resignarse y llevarlo al colegio estatal, que está de repente por acá, el colegio estatal. Ponte que el colegio estatal está por acá, un colegio público. ¿Ok? Sin internet, sin luz, sin agua, es un desastre este colegio. Pero los niños están resignados a ir a este colegio caminando. Este camina 3 kilómetros, los niños caminan 5 kilómetros, este camina 6 kilómetros. ¿Por qué tienen que ir a este colegio? En este tienen que cruzar ríos, puentes que se están cayendo, animales, exponerse al frío. Entonces, todos los días pasan por la misma situación. Entonces, como el papá pobre no tiene el voucher, ¿ok? No tiene el voucher, tiene que mandar a sus hijos ahí. Pero, ahora el papá tiene un voucher de 6600 soles, que no lo va a recibir él, sino tiene la potestad de usarlo en un colegio particular. Entonces, más alejaditos de este colegio estatal, un poquito más afuera de repente de la ciudad, hay un colegio privado y otro colegio privado. Dos colegios privados que van a competir entre ellos para captar a estos 90 estudiantes. Porque si tú multiplicas 90 por 6600 soles, es plata, es dinero. Estamos hablando de mucha, mucha plata que estos colegios particulares van a querer tomar, van a querer agarrar, van a querer ganarse esta plata que cada estudiante ahora representa. Entonces, estos colegios, para captar esta demanda económica, van a tener que dar una buena oferta económica. Un colegio particular vale 300, 400. Entonces, estos colegios dirán, a ver, uno de los colegios dirá, yo te voy a dar, dame los 6600 soles y yo te voy a dar una movilidad que te va a recoger, luego va a recoger a los otros, luego los otros y luego va a llevarte directamente al colegio y luego te va a regresar igualmente a tu casa. El otro dirá, mira, yo no te voy a dar solamente movilidad, sino que además, como vas a salir muy temprano, vamos a darte un pequeño desayuno porque va a estar incorporado. O, de repente, no te vamos a cobrar los útiles escolares, va a venir con todo el paquete completo porque son 6600 soles por estudiante. Los útiles escolares no son más de 150 soles y es un gasto al año. El uniforme no es más de 200 soles y es un solo gasto al año. Estamos hablando de que 6600 cubriría desayuno, cubriría movilidad, cubriría útiles escolares, cubriría uniforme. Y los colegios, mientras más colegios, por ejemplo, estos dos, de repente están llevando todo acá, puede abrirse uno más, un colegio más, un tercer colegio que pueda competir. Y mientras más competencia haya, mayor y mejor servicio le podrán dar. Estos niños ya no tendrían que venir caminando a este colegio estatal resignados si no van a ser prácticamente convencidos por estos colegios para aceptar el mejor sistema. Y vamos a ver una educación mejor, muchísima mejor, y sobre todo tratándolos con dignidad a los estudiantes hoy de escuelas públicas que lamentablemente lo he vivido, lo he visto, lo he ido a ver a las regiones del Perú, a las provincias, que lamentablemente la educación es como mencionas. Eso se cambia con sistema de voucher. Gracias.